Continuamos con la revisión de las mejores partidas del Tata Steel Masters 2024 y acá te traigo un partidón protagonizado por la gran maestra china y campeona mundial Yuwen Yun y el gran maestro iraní, hoy jugador por Francia Alireza Firuja y como ves hay más de 200 puntos de diferencia entre ambos en relación a Lelo, así es que a priori Firuja era el amplio favorito, sin embargo este juego Yuwen Yun lo ha jugado de modo espléndido. Por otra parte te invito a que te quedes hasta el final del video para que juntos veamos tabla de posiciones actualizada y el resultado de otras partidas de la ronda 5, prepárate para ver un juego apasionante, pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Yuwen Yun con D4, responde Alireza Firuja E6 y 4, D5 y por transposición llegamos a la defensa francesa, E por D5, la variante del cambio, la cual se considera en general como inofensiva para las negras porque entre otras cosas soluciona su problema del alfil malo, a saber el alfil de C8 que lucía encerrado cuando el peón se mantenía en E6. Ahora ese alfil tendrá una amplia diagonal para poder desarrollarse, por lo tanto suele considerarse más incisivo jugar caballo C3 manteniendo la tensión central o bien el movimiento E5 ganando espacio en el centro. En fin, la china ha jugado E por D5, el iraní E por D5, como ves el alfil de C8 ya no está encerrado, caballo F3, alfil D6, C4 y ahora si quisieran las negras podrían dejar a las blancas con un peón aislado en D4. Caballo F6, C5, no lo más jugado pero sí la preferencia de la máquina, se ve que la campeona mundial se prepara con el motor de ajedrez. Esta es la mejor jugada porque hace perder un tiempo al alfil rival y además previene a las blancas de quedar con un peón de aislado. Sigue el juego con alfil E7, alfil D3, enroque, enroque, alfil G4, H3 cuestionando al alfil, alfil H5, alfil E3. El alfil va acá y no en F4 porque las negras se preparan para jugar caballo C6 justamente atacando al peón de D4. Caballo C6, caballo BD2 para recapturar de caballo en F3 en caso que exista un alfil por F3. Esto libera a la dama blanca para que pueda ir al ataque. Torre E8, alfil B5 clavando al caballo y preparando un alfil por C6 que dañaría la tortura de peones del rival. Caballo E4, dama 4, caballo por D2, caballo por D2, alfil G5, alfil por C6. Nota que alfil por G5 sería algo más como para las negras luego de dama por G5 atacando al caballo. F4, dama H6 manteniendo el cuidado del caballo de C6, etc. Las negras conseguirían así fácilmente la igualdad. Es por ello que con buen criterio Yunwenyun juega alfil por C6, sigue esto con B por C6. Ahora las negras amenazan ganar peón en E3, así es que torre AE1 juega la china, alfil por E3 el iraní, torre por E3, torre por E3, F por E3. Y a pesar que las negras tienen un peón doblado en C6, las blancas no tienen la ventaja producto de la debilidad que padecen cuál es el peón retrasado en E3. De hecho Firu ya continúa con dama E8, precisamente presionando al peón D3, torre E1 protegiéndolo, F5 con unidad de F4, atendida la indefensión de la torre D1. Dama A6, F4, dama F1, F por E3, dama D3 atacando al peón. Y ahora las negras juegan E2, que es un error, porque Firu ya mantiene protegido al peón D2 y espera que las blancas se debiliten ahora jugando G4. Pero G4 es de hecho la mejor jugada para las blancas, y ya vamos a ver eso. Acá, mejor para las negras era jugar dama B8 atacando en B2 y manteniendo el ataque sobre el burro de las blancas. Así es que forzado, parece torre por E3 o dama por E3. Vamos a poner aquí dama por E3, da lo mismo. Y seguiría dama por B2, caballo F3, torre E8, etc. Posición completamente igualada. Así es que dama B8 era mejor, pero en la partida tenemos que Firu ya ha jugado E2. Sigue esto con caballo F3. Como dije, más certero hubiera sido jugar G4. Seguiría alfil G6, dama por E2, y todo esto le da ventaja clara a las blancas, gracias a su mejor estructura de peones. Además, el caballo de modo inevitable llegará a E5 en algún momento, y el peón de C6 será en extremo débil. En fin. Pero en la partida se ha jugado caballo F3, y ahora dama F7. Un error importante, mucho más simple, era eliminar al caballo blanco jugando alfil por F3. Seguiría dama por F3, A5, torre por E2, dama F7, y con esto no sería fácil para las blancas atacar al peón de C6. Pero, he dicho dama F7, lo he hecho por Firu ya. Yuwenyun juega caballo G5. Buena jugada. Firu ya, claramente, ha pasado por alto este movimiento. Que ataca a la dama, y por si fuera poco, amenaza dama por H7, ¿verdad? Entonces, el iraní juega dama G6. La china, dama por G6. Alfil por G6. Torre por E2, recuperando el peón. H6, fuera caballo mugriento. Caballo F3. Alfil E4. Caballo E5. Las blancas ahora no cuentan con un caballo, sino que con un ser mitológico instalado allí en E5. Es imposible quitarlo de allí, a menos que las negras estén dispuestas a sacrificar una calidad. Sigue esto con A5. Caballo por C6. Las blancas ganan un peón. A4. Torre E3. Torre A6. Caballo B4. Torre G6. G3. H5. Torre A3. Rey F8. Rey F2. Torre F6 jaque. Rey E2. Torre G6. Presionar al peón de G3 es la única forma de luchar contra la captura del peón de A4. H4. Tal vez era hora de volver con la torre y probar el plan con torre E3, seguido de A3 y luego caballo A2 y caballo C3. Sin embargo, en la partida se ha jugado H4. Sigue esto con Rey E8. Torre E3. Rey D7. A3. Torre E6. Rey D2. En realidad, esto es una pérdida de tiempo. Pero es imposible culpar a estas alturas a los jugadores. Porque notarás que a ambos solo les restan pocos minutos en sus cronómetros. Ahora bien, el plan correcto era jugar caballo A2 para caballo C3, como ya expliqué anteriormente. No obstante, Yuwen Yun ha jugado Rey D2. Sigue Firuja con torre F6. Rey D2. Torre F8. Un excelente movimiento defensivo que dificulta el plan caballo A2 y caballo C3. B3. Ahora las blancas obtendrán un peón pasado. Pero es un alivio para la negra no tener que preocuparse por perder el peón A. A por B3. Los jugadores pasan la jugada número 40 y notarás que han recibido, por tanto, un incremento de minutos en sus relojes. Torre por B3. Alfil G2. En lugar de esto, acá era necesario jugar torre A8 impidiendo el avance del peón pasado blanco. En fin. Pero alfil G2 lo ha hecho en el juego. Torre E3. Aquí A4 era más simple y mejor, pero la jugada realizada es suficiente. Me refiero a este torre E3 realizado por Yuwen Yun. Firuja continúa con alfil E4 y ahora caballo A2. El caballo finalmente va hacia C3. Sigue esto con torre B8, caballo C3, torre B2, jaque, rey E1, torre B3, rey F2, alfil H1, caballo D1, torre B8, torre E5, g6, torre E1, alfil E4, caballo C3, torre F8, jaque, rey G1, torre F3. Esta es la imprecisión final que sentencia la partida. Acá la jugada correcta era rey C6. Podría seguir torre E3. Y es que fíjate, caballo por E4 hubiese sido un error por torre E8. Buena jugada, seguido de la captura del caballo, pero con el peón. Volvamos al abriente ejemplo principal, torre E3 luego de rey C6, ¿verdad? Y fíjate, las negras quedan bastante bien aquí luego de torre F6, A4, torre F8 y sería difícil para las blancas progresar ya que no pueden capturar el alfil y el rey queda fuera del juego. Bueno, he dicho que la partida se ha jugado a torre F3, imprecisión final. Caballo por E4, D por E4, rey G2, torre por A3, torre por E4, torre D3. Este es un final interesante. Las blancas ahora realizan una serie de jugadas únicas para ganar. El elemento más importante de los finales de torre es la actividad de estas, de las torres. El problema de las negras es que su torre no podrá mantener su actividad por mucho tiempo. Fíjate, rey F2, buena jugada, única jugada válida por lo demás. Y la china la realiza. Ahora, cualquier jugada de las negras empeora su posición. Sigue esto con C6, rey G2. De nuevo, el único buen movimiento. Las negras están en sus van. Ellas preferirían pasar su turno, pero obviamente esto no se permite en ajedrez. Sigue esto con torre D1, rey F3. De esta manera el rey comienza a avanzar y acá acaba todo para las negras. Igualmente Firuz ya sigue jugando. Torre F1, jaque. Rey E3, torre F7. Como ves, ahora la torre negra es pasiva. Torre F4, torre G7, rey D3, rey E6, torre F8, torre A7, rey E4, torre A1, torre D8. Y ante esto el ira Zafiru ya abandona la partida ya que no puede evitar el torre D6 que devastaría por completo su posición. Excelente victoria de Yuwen Yun, quien pos partida en entrevista afirmó que esta es la mejor victoria de su carrera respecto al hilo del rival al cual ha derrotado. Bueno, aquí tenemos los resultados de las partidas de la ronda número 5. Con tablas entre Donchenko y Fanfores. Mismo resultado, Vidit con Warmerdan. Yuwen Yun acabamos de ver derrotando a Firuja. Tablas entre Prenanande y Giri. Tablas entre Tuzatorov y Weiji. Victoria de Gukes sobre Neponiachi. Y tablas entre Maxotlo y Ding Liren. Respecto de tabla de posiciones, podemos ver esto. Vamos a ponerlo aquí al costado derecho para que veas que el líder sigue siendo a Nijiri con 4 puntos de 5 posibles. Realmente impresionante la campaña del local, del jugador de Países Bajos. Y luego le siguen a Duzatorov, Pragnananda, Weiji y Firuja, todos con 3 puntos. Yuwen Yun sigue en la parte baja de la tabla, pero despegado de los últimos lugares que son Donchenko y Maxotlo. Espero hayas disfrutado esta partida al igual que yo. Si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.